El secreto final, la cifra de tanto juego, de tanta sed de sol, de tanto honor de darse a la causa de la víbora del cielo. Y hay que resistir entonces el vértigo de no entender, pero sentir que la carrera no es sobre las piedras y que la tarde suena, suena, suena como piedras de oro que jamás serán monedas. Y que la tarde suena, suena, suena como piedras de oro que jamás serán monedas. Quiero agradecer a Juan Pablo Villa, a Fernando Vigueras, por su aportación a la ambientación sonora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.